El que es una personalidad, mantuvo siempre una conducta, toda la vida ha sido buena, para mí es un honor que haría en tu programa. Habrá sido sin querer, como decía mi viejo. Te recibí con Gardel, porque además vos sos un exquisito del tango, conocés muchísimo, te encanta, ¿no? Y en el aniversario de la muerte ayer de Carlitos. ¿Qué te parece? Como en 1935, que terrible, fue terrible, pero bueno, sí, era el mudo, porque cada día canta mejor. Me gusta todo el tango, me gustan los buenos intérpretes, me gustan las orquestas, todas las orquestas de la época del 40, bueno, como todo tipo de nuestra generación, escuchamos tango. Y ahí te va... Después que escuchás eso no querés escuchar más nada, por eso nunca me llevé bien con la música, teóricamente era moderno. Y un día, como hoy, 40 años después, moría Tito Luciardo, su gran amigo. Tito Luciardo, es claro, uno ve la película de Gardel, sí, es cierto. Y 35 años después volvió a filmar las mismas dos películas que había filmado con Gardel, un récord para cualquier actor. La muchachada de a bordo y... Pobre... No, como a la canción, este... La más favorita... El día que me quieras. El día que me quieras. Qué grande, Tito, gran bailarín de tango, además. Gran bailarín, gran actor. Gran actor. Acá estamos con Diego Carbone, con Ricardo Plazaola, con Norita Lafón. Oye, a todos nosotros... Bueno, a ella no la conozco, pero a todos nosotros, por la cuestión que nacional nos encanta el tango. Ahora hay que ver el resto de la población, porque uno ve lo que... Uno escucha lo que ellos escuchan y no puede creerlo. Después que escuchamos tango, la profundidad de las letras, la riqueza de la música, y una época de oro que estuvo la Argentina, que fue la época de 40, con grandes orquestas, grandes intérpretes, grandes autores, Manchi, Cadícamo, Celonio Esteban Flores, Di Cépolo, Los dos Conturzi, Pascual y José María Conturzi, grandes autores, grandes intérpretes, la orquesta de Isarli, la orquesta de Cholio, de Arienzo, todas grandes orquestas. Bueno... El mismo le espera, Cadícamo. Es el mismo le espera, le espera un puente a otro, por eso. Grandes puentes. Esa época no fue casualidad, fue una Argentina que crecía y crecía en base al mercado interno, porque el secreto, la gallina de los huevos de oro de la Argentina, es su mercado interno. Nosotros crecemos, si crece el mercado interno, si vos le da... ¿Por qué no pinto el departamento barrio del coche que yo quede? Porque no tengo plata para pagarlo, soy docente, y con lo que cobro, estoy bajo la línea de pobreza. El otro día salió la línea de pobreza, salí formada la línea de pobreza, y una familia compuesta por cuatro miembros, necesita doscientos sesenta mil pesos para vivir. Bueno, yo no cobro los doscientos sesenta mil pesos con las cuatro materias. Con lo cual estoy bajo la línea de pobreza. Y esto me pasa a mí, nos pasa a muchísima gente. Nos han empujado de tal manera que hoy vos tenés prácticamente más de la mitad de los trabajadores que cobramos, y perseguimos línea por debajo la línea de pobreza que reconoce el INDECA, la carganta básica total para una familia compuesta por cuatro miembros. Y no hablemos de los jubilados. Los jubilados peor todavía. O sea, lo que están haciendo, lo que ha hecho Macri, y propundilló Alberto, perdón, de estos siete años y medio, ha sido, yo lo veo en el presupuesto, en el número global. Se ha ido reduciendo el presupuesto, pero dentro del presupuesto lo que más se reduce es el gasto previsional. La ANSES es lo que menos partida de dinero lleva. Año tras año. Año tras año. Un presupuesto se reduce... La ANSES era prácticamente el 46% del presupuesto históricamente. El 45-26%. Bueno, el año pasado fue el 41%. Y este año seguramente va a superar 40% de las partidaciones del presupuesto de la Administración Nacional. Presupuesto que se viene reduciendo todos los años con respecto al PBI. Entonces es un doble ajuste. La situación no es casualidad lo que estamos viviendo. Hoy, trabajaron toda su vida y son pobres, y trabajamos y somos pobres. No cumplimos con el mínimo para vivir, que es una canasta que se llamó 1960, el INDEC, con algunas morigeraciones y actualizaciones que hicieron, no cumplimos con esa canasta básica total, que es alimentos, encheres personales, viajes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no podemos cumplirlo por la situación económica que se nos han llevado. Al revés, en la década de 40, el peronismo lo que hacía permanentemente era alentar el mercado interno. Mañana ya peron no se trabajaba, pero la gente cobraba igual. ¿Por qué? Porque lo importante era tener poder adquisitivo, ingresos para poder consumir. Y había crédito para la vivienda, y había crédito para comprarse una montoneta, había crédito para comprarse una heladera. O sea, era una economía creciente en base a su mercado interno. Y la economía crecía en forma sostenida. Lo volvió a repetir el doctor Arturo Illia en los dos años y medio que lo dejaron, y también la Argentina creció sostenidamente. Lo volvió a repetir Néstor Kirchner en los cuatro años que fue presidente él, donde la economía crecía nuevamente a la tasa china. Solamente impulsando el mercado interno. Como decía Néstor Kirchner, la economía con la población adentro. La economía con todo el pueblo argentino adentro. Y para eso decía un latiguillo que era, ¿cómo hacemos? Vos Martín, que lo trataste, que sos amigo de él, no me dejás mentir. ¿Cómo hacemos para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que no vaya a la inflación? Ese era el latiguillo en economía que usaba Néstor Kirchner. Ahora, un poco le pasa a los norteamericanos también. Están repartiendo 40 millones de tarjetas alimentar por mes para la gente que no trabaja y para la gente que trabaja y no le alcanza para comer. Y bueno, pero la oposición critica a los cartoneros y dicen no trabajan porque no quieren. Yo quisiera ponerlos a ellos a pasarse 14 horas diarias buscando cartón para juntar 60 kilos que a veces no lo consiguen y no pueden parar la olla y dicen que no trabajan. Pero por supuesto, y no tenemos por qué. Nosotros somos un país rico. O sea, en vez de tener la riqueza que tenemos, que es gas, petróleo, este año no vamos a autoabastecer de gas y petróleo y en el que vinimos a ser exportadores netos de gas y petróleo. Tenemos litio, minerales raros, alimentos. Somos el décimo exportador mundial de alimentos. El tercero es un soje derivado. Rosario es el puerto comercial, en realidad los 70 kilómetros, los 31 terminales de Rosario, de Terroyo Seco hasta Timbú, los 70 kilómetros, los 31 terminales portuarias de Rosario, es el puerto donde más productos agroindustriales se venden en el mundo. En el mundo, es el primer puerto. Más de 120 millones de toneladas. El que le sigue, el año pasado que le siguió fue el puerto de New Correa en el estado de Guilherme con 66 millones de toneladas, casi la mitad. O sea, estamos en una situación inmejorable para impulsar el mercado interno y a que se apuesta a este modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, a vender el alma al diablo. A vender lo que sea, a sacar el petróleo a 307 kilómetros de la costa de Marplatense y perforando a 6.000 metros bajo el nivel del mar nuestra plataforma submarina, haciendo cualquier desastre ecológico. Lo vemos claramente en las mineras en Jujuy, de ejemplo, las mineras en Jujuy, hay tierras que son piscales o tierras que les pertenecieron. Hay vestigios arqueológicos que demuestran que la cultura de Guantilluyo, donde descienden todos los que los españoles efectivamente llamaron cosas, data de 1.500 años antes de Cristo. Hay vestigios arqueológicos que demuestran que esa población vivía ahí y son inóspitas y hasta ahí. Hace más de 1.500 años, hace más de 3.500 años que viven ahí. Y sin embargo ahora por una posesión de tierras que no son fiscales, que la empresa de Jujuy lo que hace, hay una empresa de tractable de Jujuy que se llama GENSE, que se llama Energía y Minería de Jujuy. Esta empresa, como es la dueña de la tierra fiscal, la da en concesión 40 años. ¿Qué hijo de puta? 40 años la da en concesión a empresas como LIBEN, a empresas como la que tiene José Luis Manzano. O sea, estamos haciendo un ecocidio. Van a sacar sal donde no hay agua. Fijate en el salar de hombre muerto, que es la explotación más antigua del litio nuestro, hace más de 30 años, que es la empresa LIBEN. Ahí ya secó un río que se llamaba Río Trapiche y estaba por secar el río Los Patos. Cuando se está agotando la fuente del salar de hombre muerto en Antofagasta, en Catamarca, es que se trasladan a Jujuy. Y por eso desde el año pasado están haciendo esto que se llama la minera EXAR, donde está asociada al LIBEN con la empresa estatal de Jujuy, para sacar el mineral de litio de los salares del suroeste de Jujuy, en la puna de Atacama. Este es el grave drama que vemos. Estamos vendiendo nuestras entrañas, nuestra riqueza y no trabajo. No generamos trabajo porque a ellos no nos interesa que trabajemos. A ellos lo único que nos interesa es que les vendamos los recursos naturales que, por desgracia, Dios nos concedió abundantemente, pero que se los propian y se los llevan con forma cómplice con la minoría parásiterrentista que tenemos como sectores dominantes en Argentina. Y tenemos ahí prácticamente parado el puerto de Quequén, que tiene salida directa al mar, porque como no tienen las dragas para hacerle la canalización, no pueden entrar los barcos de gran calado y dejaron pudrirse las tres dragas rusas que había en la zona del puerto. Bueno, cosas como estas. Por eso, permanentemente... Es claro, es obvio que acá hay un modelo, una matriz que nos están imponiendo. Un gran patriota que fue José Martínez que decía, el que vende sirve y el que compra manda. Nos están imponiendo un modelo de vender nuestras riquezas naturales en vez de explotarlas a nosotros, que en vez de generar riquezas a nosotros, nos están vendiendo a mal... Mal vendiendo, porque encima el litio, la penada del litio, se paga 60.000 dólares de tonelada en el mundo, y acá la venden a 5.000. El costo que cayó en la Argentina, hay una mesa de litio que conforma las tres provincias que tienen litio, Catamarca, Salta y Jujuy, con la Cámara Empresarial Argentina del Litio, que son las grandes empresas de las que estamos hablando, Liven, Arikern, Río Tinto, las grandes empresas que explotan litios del mundo, que están acá, y le dijeron a ustedes, nos pagan solamente el 3%, en realidad es menos, porque después se pula el transporte, pero el 3% de boca de pozo sobre 5.000 dólares, y en el mundo se vende a 60.000 dólares. La Cámara quedó en contestar. Eso fue en febrero de este año. Todavía no hubo respuesta a la Cámara, y siguen pagando... O sea, que la provincia no deja nada. Y lo único que le deja es contaminación, cáncer y enfermedades en la población, y la matanza de animales, y la matanza de los pocos cultivos que tienen. Los que se benefician son los de afuera, los corruptos que lo venden en estas condiciones. En el ámbito político, te hago una pregunta. ¿Hay algún argumento que favorece a Massa? Dice que, bueno, hay que arreglar con el fondo primero, y después, el año que viene, se suscita una avalancha de riqueza en la Argentina, y porque se deja de exportar energía, porque se aprovecha el litio, porque va a haber lluvia, si no va a haber sequía, entonces hay exportación agraria, etcétera, etcétera. ¿Es realmente así? ¿Cómo lo ves? Mirá, es relativamente cierto, porque también es cierto que a partir del segundo semestre de 2024, que es pagarle el capital, nosotros ahora venimos pagándole intereses a los... Cuando se hizo el cáncer el 31 de agosto del 2020, con el ministro Martín Guzmán, nosotros le estamos pagando a todos los bonistas, a todos los que tienen, por ejemplo, a BlackRock, a Pinko, a Frank Intemper, a la Gran Marquilla, a Germán Chaya, a todos los que tienen bonos de títulos de deuda argentina, le pagamos los intereses, pero ahora vamos a tener que empezarle a pagar el capital. No, la Argentina nunca se investigó la deuda, nunca se investigó la deuda, nos hacen 100.000 millones de dólares que se llevó una minoría, esta minoría parásico-terrentista, que es la que gobierna el país, esta minoría parásico-terrentista, que es la que gobierna el país, y tenemos que pagar el pueblo argentino con sus riquezas ampliares, y sobre todo con la pobreza de su población, porque al no trabajar está generando pobreza, al extraer, no trabajar y no producir nosotros, lo que está generando es pobreza y enfermedades. Tenemos que pagar con pobreza y enfermedades una deuda que benefició a esa minoría parásico-terrentista. La economía no es difícil, es muy clara. A casa de quién se beneficia, quién se perjudica. Estos siete años y medio, los cuatro años completos del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, y los tres años y medio de Alberto Fernández, demuestran tristemente lo que estamos diciendo. ¡Qué bárbaro! Horacio, es un placer charlar contigo, vamos a insistir con eso. Una sola pregunta. Se supone que el acuerdo de la fórmula con Masa a la cabeza es una decisión táctica para resolver los temas del fondo en esta etapa y después poder pasar a otra etapa. ¿Cómo la ves? Mirá, en realidad nos llevamos hasta acá. Nos fueron llevando como... En mi provincia habíamos como changuito al cine, como chico al cine. Nos fueron llevando como changuitas, nos fueron llevando a la mano. Primero se endeudaron, después nos fueron poniendo condiciones. Después el Banco Central. Tenía que estar juzgado por el director del Banco Central y la pidió... Bueno, tenemos un superávit como se llama en los años 2020, el 2022 por 34.000 millones de dólares. Y la pidió... Alejate un poco del micrófono. Y la pidió... Y la pidió 34.000 millones de dólares. Y la pidió el Banco Central todos los superávit como está acumulado. Año 2020, 2021, 2022, 34.000 millones de dólares. Está bien. 17.000 millones de dólares se pagaron los intereses de deuda. Pero lo que dicen que se dio a las empresas hasta marzo, tomando el balance cambiario, hasta marzo de este año se le habían dado a las empresas 18.000 millones de dólares para que paguen sus deudas supuestas o reales. Yo tengo problemas para pagar la tarjeta de crédito. A mí nadie me da un peso para pagar la tarjeta de crédito. Las tengo que refinanciar y pagar los intereses que me cobran. Bueno, nosotros le vendimos desde nuestras reservas internacionales al tipo de cambio oficial, a 62 pesos en diciembre. Y ahora a 260 pesos, sin pagar más impuestos ni nada, le mandemos dólar a tipo de cambio oficial a los deudores. 18.000 millones de dólares. ¿Te acuerdas que no faltan esos 18.000? Tenía un número exacto. 18.070,1 millones de dólares. 18.070, no un millón de dólares. 18.070,1 millones de dólares se le vendió a estas grandes empresas para que paguen sus deudas supuestas o reales a costa de las reservas internacionales del Banco Central. Hoy, sin reservas internacionales tenemos que hacer este papel de la calle o de mendigo, de mendigo, lacerante ante el pueblo de la comunidad internacional. Muchísimas gracias por esta charla, Horacio. Te vamos a hinchar otra vez porque sos una presencia muy querida. Muchísimas gracias y vos, a veces, el respeto que te tengo y soy la clase de personas que soy, la gran persona que soy. Un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, Martín. ¿A cuántas le dirán lo mismo? Y ya te sacaba la mesa. ¿A cuántas le dirán lo mismo? No, a los 70 años y después de una estima cerebral siguen solamente la verdad. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos. Fuerte abrazo, compañero. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!